Acabo de descubrir que tenía un bug en el primer slide, así que si me había olvidado decir que era Entry Framework Core 2.1 y no el anterior. Así que si encuentran algún bug en otro slide, me avisan, por favor. Vamos a hablar hoy de Entry Framework Core, de las novedades, de las características nuevas que tenemos en la versión 2.1 y también algunas otras noticias de cosas que han estado pasando en acceso a datos para .NET. Y quiero agradecer a los organizadores y a los sponsors por invitarme a esta conferencia. Siempre es un placer venir a España y a Madrid en particular. Y para hablar un poco de mí, trabajo en Microsoft en el equipo de .NET. He estado trabajando en Entry Framework por un poco más de 10 años. Nos hemos movido dentro de distintas organizaciones, pero ahora somos parte del equipo de .NET directamente y está funcionando muy mejor que nunca. Y bueno, antes de trabajar en esto, siempre fui desarrollador. Generalmente me dediqué a aplicaciones que eran orientadas a datos y sobre todo con herramientas de Microsoft, aunque no siempre. Y además, bueno, tengo algunas pasiones. Mi familia, mi trabajo, la música, la inteligencia artificial y el jamón ibérico. ¿A cuántos de ustedes les gusta el jamón ibérico? Ok. Estamos todos en el mismo equipo. Bueno, a veces cuesta un poco explicar por qué hicimos Entry Framework Core y por qué es tan diferente de Entry Framework 6 y de las versiones anteriores. ¿Cuántos de ustedes usan Entry Framework 6 aquí? O las versiones anteriores a 6 también. ¿Y cuántos de ustedes han usado Entry Framework Core? Ok. Bueno, una buena cantidad. Como la mitad de la gente conoce Entry Framework 6 y 25% el Core. Bueno, primero, el tamaño está bien de la letra, ¿se lee bien? Ok. Una cosa que pasaba con Entry Framework en las versiones anteriores era que era muy complejo y ocupaba mucha memoria en general. Se demoraba mucho en empezar a trabajar. Y eso no se alineaba muy bien con las necesidades de la computación en la nube o de la computación móvil tampoco, porque siempre tienes un poco menos de recursos disponibles. Tratas de aprovechar un equipo, un ordenador, para que puedas correr la mayor cantidad de aplicaciones posibles o responder a la mayor cantidad de pedidos posibles con la menor cantidad de hardware. Y Entry Framework teníamos casos en los cuales ocupaba 900 megabytes nada más que para cargar el modelo. Así que era muy importante para nosotros hacer algo que fuera más liviano. Cuando empezamos Entry Framework Core, era el mismo tiempo que estábamos empezando .NET Core y era muy importante que corriera en todas las plataformas, cosa que Entry Framework 6 no había sido diseñado para hacer. Pero también una distinción entre Entry Framework Core y algo como, por ejemplo, Dapper, que es un muy buen mapeador objeto relacional, pero micro, es que queríamos tener más características, como por ejemplo, el seguimiento automático de cambios y la capacidad de traducir consultas hechas en link. Pero queríamos que comparado con otras alternativas fuera simple. Y otra cosa, otra dimensión interesante que era casi nueva, hace tres o cuatro años cuando empezamos, era que las bases de datos NoSQL estaban muy de moda allá. La mayoría de los clientes que usaban Entry Framework, por supuesto, usaban bases de datos relacionales, pero muchos nos hablaban que querían tener una experiencia similar a Entry Framework, pero con una base de datos que fuera no relacional. Así que lo diseñamos desde el principio para que eso fuera posible. Pero otra cosa que notábamos que pasaba con Entry Framework en las versiones anteriores, era que era muy difícil, una vez que uno se acomodaba al modelo de Entry Framework, salir del modelo de programación de Entry Framework y hacer otras cosas. Y era una pena porque, generalmente, cuando uno elige un motor de base de datos, lo elige porque tiene características especiales, únicas, de performance, manejo de transacciones, funcionalidad. Y si uno siempre se tiene que buscar el mínimo común denominador de todas las bases de datos, que es lo que hace normalmente un mapeador objeto relacional, se pierde acceso a todas esas capacidades que son únicas del motor. Así que, por diseño, digamos, queríamos que Entry Framework Core tuviera métodos que te permitan bajar y utilizar las capacidades del motor directamente. Desde otro punto de vista, ¿cuáles son las cosas que no queremos que Entry Framework sea? Bueno, no queremos que sea una reimplementación de Entry Framework 6. Por esto que dije que es muy complejo, que tenía problemas de uso de memoria, demora en cargar la primera vez, y también esa complejidad nos impedía avanzar, nos impedía innovar y crear características nuevas en el producto con suficiente velocidad. Cuando decidimos si vamos a agregar una característica en Entry Framework Core, nos preguntamos muchas veces si es algo que los clientes que venían de Entry Framework 6 tenían y quieren y sigue siendo útil, pero no es el único criterio que utilizamos. También vemos a ver si hay valor en esa característica por sí misma. Y una consecuencia del hecho de que es un producto nuevo es que si uno tiene una aplicación existente en Entry Framework 6 para pasar a Core es un ejercicio de migración, no es una actualización normal. Pero bueno, esto lo dije nada más que para darles un poco de contexto de dónde estamos. Esta lista, la letra debe ser bastante pequeña y la lista es muy grande, y no pretendo que lean todo, ni yo lo voy a leer, pero quiero mostrarles que en Entry Framework Core, desde que lo creamos tres o cuatro años atrás, hemos avanzado bastante, hemos creado muchas características que la gente siempre nos pidió, por ejemplo, manejo de claves alternativas, batching de comandos en SQL cuando hacemos actualizaciones, en Save Changes, que en Entry Framework 6 era muy difícil implementarlas. Y también, bueno, tenemos características que los dos tienen en común, que funcionan un poco diferente entre los dos, pero que más o menos están a la par en capacidades. Y, por supuesto, todavía tenemos algunas características que son únicas en Entry Framework 6, o sea, no son únicas en la industria, pero son cosas que Entry Framework Core todavía no puede hacer. Y estamos prestando atención al feedback que nos dan de que muchas de estas son importantes y son necesarias todavía. Pero cuando agreguemos esas características, estamos tratando, tengan en cuenta, estamos tratando de mantener Entry Framework Core como una alternativa más simple y que es más liviana en uso de recursos. Bueno, ¿qué hay de nuevo? En Entry Framework Core 2.1 tenemos muchas características que son cosas que Entry Framework 6 ya podía hacer. Por ejemplo, lazy loading, data seeding, traducción del método group by the link, eventos de seguimientos de cambios y soporte para system transactions. Pero tenemos también características nuevas que no existían antes. Por ejemplo, tipos para consultas, que le llamamos en inglés query types, conversiones de valores, la habilidad de pasar parámetros en los constructores de las entidades y también la habilidad de usar el método include para hacer eager loading de propiedades de navegación que están definidas en tipos derivados. Después hay algunas otras características menores y al mismo tiempo que trabajamos en Entry Framework Core 2.1 también desarrollamos algunos otros trabajos por ejemplo, trabajamos con Oracle, creamos un ejemplo de lo que sería un proveedor para Entry Framework Core para Oracle. Más que nada porque primero queríamos triangular y aprender si habían cosas que nos faltaban para poder soportar Oracle. Y segundo, porque de esta manera le damos a Oracle también un tapía inicial para poder empezar el proveedor de ellos que ahora están trabajando. Y empezamos a prototipear un proveedor para Cosmos.ly, también que era uno de los objetivos originales de soportar bases de datos no relacionales. Pero vamos a ver un poco de código. Bueno, en la primera demo que voy a hacer, les voy a mostrar lo que es Data Seeding, la habilidad de inicializar datos en una base de datos antes de utilizarla. Bueno, a ver, tengo un ejemplo muy simple que es como un sistema para hacer, manejar blogs que tiene una entidad que es el tema del blog, que es el tema visual. Oh, no se está viendo nada. Me hubieran avisado antes. Tengo que sacar el PowerPoint. Ahora sí. Bueno, es un sistema muy sencillo de blogs que no hace más nada que llevar el blog con el nombre y la URL que tiene, y también llevar un tema que es el tema visual del blog, que hasta el momento es muy sencillo, y lo único que hace es manejar el color del título del blog. No es un proyecto secreto que va a ser muy interesante este, así que no le presten demasiada atención al ejemplo. Pero bueno, una cosa que yo quisiera hacer, por ejemplo, es popular la tabla de temas en la base de datos con algunos valores. Y esto es lo que Data Seeding me permite hacer. Voy a tomar acá un snippet. Que es básicamente dentro del método o model creating, que es donde siempre en Code First se pone la configuración explícita de elementos del modelo. Ahora tenemos un método nuevo que me permite decir, en la entidad tal, tiene datos. Y estos datos se pueden expresar. En este caso he utilizado la misma clase, tema, que ya tiene las propiedades puestas. Y estoy diciendo, bueno, tiene el ID igual a 1, el nombre y el color, que es nada más que el nombre del color. Pero en realidad también puedo utilizar un tipo anónimo acá. O sea, siempre que use un tipo que tenga propiedades con el mismo nombre, va a funcionar. Y si yo tengo esto, bueno, lo que puedo hacer es utilizar migrations, que es esta característica que me permite evolucionar el esquema de la base de datos. Pero en este caso, además de evolucionar el esquema, también me permite evolucionar los datos. O sea, hay como versiones del modelo que incluyen datos. Y puedo agregar y quitar datos en distintas versiones del modelo. Así que voy a correr un comando que es addMigration. Y le voy a poner seeding. Ok. Esto creó esta migración, que es una pequeña clase que contiene un método app, que es el que se va a ejecutar cuando tenga que actualizar la base de datos a esta migración. Y esto incluye un nuevo método que no existía hasta la variación 2.0, que implica que voy a insertar datos en la base de datos. Y acá simplemente estoy usando un arreglo de objetos para representar qué datos van a ir a la tabla. Si actualizo la base de datos, le voy a poner un comando, una opción que se llama verbose, que esto me va a mostrar el SQL que se está generando también. Se va a ver un poco complicado, pero le quiero llamar la atención a alguna de las cláusulas de SQL que se van a generar. Bueno, esto está... Básicamente generó un comando insert con los valores... Ah, se ve peor cuando lo resalto. Pero acá hay un comando insert con los valores que están engrabados en la migración. Como esto está funcionando con datos como parte del modelo, si ahora yo modifico algo, por ejemplo, quiero decir que, no sé, este color en lugar de aquamarino va a ser alice blue. Y yo genero una migración nueva. Esto me va a generar una clase de migración nueva, donde estoy llamando un método nuevo que se llama update data, y estoy diciendo, bueno, para esa clave primaria vamos a actualizar a alice blue. Y en el método down, que es el que se aplica cuando quiero volver a la versión anterior, me está volviendo a poner el color aquamarine. Si yo actualizo... Bueno, voy a poner verbose de nuevo. Esto me genera, entre otras cosas, un update con el color alice blue. Bueno, es simplemente, para la gente que está familiarizada con cómo funcionaba seed data en Entry Framework 6, en Entry Framework 6 era mucho más imperativo. Lo que había era un método en la clase de configuración de migraciones, en la cual me pasaban un DbContext y yo podía hacer lo que yo quisiera en el DbContext, y al final se llamaba Save Changes. Y tenía que más o menos manejar todos los métodos de Entry Framework para poder agregar, borrar cosas. Pero los datos que se ponían en la base de datos no eran parte del modelo, entonces no se versionaban junto con el modelo. Así que esto es un poco diferente. Lo otro que tenía que hacer era que tenía que hacer muchos trucos para decir, bueno, tengo una columna Identity en la tabla y por lo tanto el valor de la clave primaria no lo voy a conocer hasta que no haya insertado. Y por lo tanto tengo que empezar a hacer conexiones entre los diferentes objetos para lograr recuperar el valor de la columna Identity para asignárselo en la clave, en el foreign key de otra cuestión. Acá con esta versión nueva, en realidad hacemos las actualizaciones y hacemos los inserts en las columnas Identity. Hasta seteamos, hay una opción en SQL Server que hay que setear para poder insertar valores en la columna Identity y eso lo hacemos automáticamente. Así que es posible establecer relaciones entre objetos usando los valores de la clave primaria directamente. Bueno, ahora la siguiente característica que quería mostrarles es, volviendo otra vez al programa, acá les mostré que estaba tomando de la clase color que trae una cantidad de colores predefinidos. Esto es parte de .NET, pero estoy serializando el nombre. Esto generalmente es algo que uno si está modelando un dominio preferiría utilizar directamente el color. Entonces vamos a hacer ese cambio. Entonces ahora voy a corregir y en lugar de almacenar el nombre y el color, directamente voy a almacenar el color. Ahora se imaginan que Entry Framework o el proveedor para SQL Server tendría que saber cómo hacer esto, ¿no? Pero vamos a tratar de ejecutar el programa para ver qué pasa. Bueno, me da un error. Y el error me dice la propiedad tema.color del título. Estoy traduciendo todo, no sé por qué. Estoy en ese modo de traducir todo. No se pudo mapear porque es de tipo color y eso no es un tipo primitivo soportado o un tipo de entidad válido. Bueno, eso quiere decir que Entity Framework siempre ha tenido esta limitación que solamente soporta una cantidad limitada de tipos para las propiedades. En Entity Framework 6 y las versiones anteriores, esos tipos eran los tipos de lo que se llamaba el Entity Data Model, el EDM, y era un conjunto de tipos fijo. Cuando empezamos Entity Framework Core dijimos, no, en lugar de usar eso, vamos a pedir prestado el sistema de tipos de la base de datos. En este caso, si estamos usando SQL Server, todos los tipos que son soportados por SQL Server deberían ser tipos válidos en las propiedades de los objetos. Pero en la versión 2.1 dijimos, bueno, vamos a desacoplarlo un poco más y vamos a permitir que los objetos tengan propiedades de tipos que no son conocidos para la base de datos. Y la forma de hacer esto, de lograr esto, es con unos métodos nuevos, que en este caso, por ejemplo, me permite registrar una conversión. Digo, la entidad tema, en la propiedad color del título, tiene una conversión. Cuando necesito grabar un valor de la base de datos, dado el C, que es un color, voy a leer el nombre de eso y voy a serializar el nombre en la base de datos. Y cuando estoy leyendo el renglón de la base de datos que va a tener el nombre, voy a utilizar este método que ya viene en color, que me permite hacer parsing del nombre y obtener una instancia de color. Entonces, ahora ejecuto el programa. Van a ver qué funciona. Y en realidad me está imprimiendo acá, esto es lo que hace ToString cuando uno llama ToString en un color. Y sí, eso no ha cambiado, no ha hecho ninguna migración, o sea que no ha necesitado cambiar el esquema de la base de datos. Todavía en la columna lo que estoy grabando es una cadena, pero el objeto ahora puede tener un color. Esto normalmente en versiones anteriores lo que uno tenía que hacer era decir, bueno, voy a agregar una propiedad que no está mapeada a la base de datos y escondo la otra propiedad que sí está mapeada a la base de datos y escribo un montón de código de conversión dentro de la entidad. Y eso generalmente hacía que las entidades se vieran un poco más complicadas. Ahora permitimos hacerlo como parte del modelo. Este otro, esta característica se llama conversiones de valor y además de permitirle a uno hacer conversiones así propias, vienen conversiones incluidas en Entity Framework Core y en los proveedores. Por ejemplo, una conversión muy común que puede ser muy útil es esta. No sé si ustedes conocen, pero SQL Server no soporta tipos enteros sin signo. No tiene columnas de tipos enteros sin signo. Así que si esto fuera la versión 2.0 y yo trato de hacer que el ID sea un UShort, esto no va a funcionar ni para atrás ni para adelante. Pero con esta versión automáticamente se da cuenta que SQL Server no lo soporta, pero lo que puedo hacer es usar una columna del tipo entero con signo siguiente que pueda almacenar todos los valores posibles de un UShort. Otra cosa que se puede hacer es manejar enums o enums, no sé qué pronunciación prefieren. Cuando quiero grabar un enum como una cadena en la base de datos, también lo puedo hacer y eso es una conversión automática. Lo único que tengo que decirle es hasColumnTypeString, o bueno, varchar o en varchar. Automáticamente Entity Framework Core se da cuenta de qué conversión hay que hacer, que es hacer el toString del enum y después a la vuelta de la base de datos hacer un parse del enum. Y eso es una cosa que nos han pedido muchísimo. Bueno, para probar la última vez, voy a correr esto con el UShort y van a ver que sigue funcionando. Y no necesité hacer ninguna modificación en la base de datos porque la columna de tipo int perfectamente puede almacenar todos los valores de un short sin signo. Bueno, el siguiente demo es de LazyLoading. Esta es una característica que nos demoramos mucho tiempo en hacerla. Nos vienen pidiendo desde la primera versión y nos demoramos en hacerla por varios motivos. Una es porque es un poco peligrosa y controversial. Hay mucha gente que incluso nos escribía en GitHub diciendo, no la hagan, por favor, porque después voy a tener que mantener ese código yo y no lo quiero mantener así. Vamos a mostrar un poco cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer LazyLoading. Acá primero voy a mostrar un programa muy sencillo también que tiene blogs y en este caso tiene posts. O sea, que tengo la posibilidad de tener artículos dentro del blog. Y estoy corriendo una rutina muy simple que va a iterar sobre todos los blogs y va a mostrar el URL y va a decir, bueno, si tengo posts o los va a listar y si no tengo, me va a decir que no tengo posts. Además de eso, he agregado un poco de código acá. He seteado un Login Factory que es una interfaz que se usa en ASP.NET Core para hacer login, para poder imprimir, digamos, los eventos que van sucediendo. Y esto me va a permitir mirar el SQL que se está generando. Así que probemos de correr esto. Bueno, van a ver, la primera vez se ejecutó esta, este comando en SQL que simplemente está buscando los blogs. Y cuando trato de preguntar si hay algún post, me dice, no, no hay ninguno. Y si yo les muestro, en realidad sí los hay porque yo grabé en la base de datos los posts en este método. He grabado varios blogs y a cada uno le he agregado entidades de tipo post, de todas maneras. Pero no me las está mostrando. Y eso es porque en esta consulta pedí nada más que los blogs. Entonces, hay una característica de Entity Framework que viene desde siempre, que es el método include, que se usa para decir, bueno, yo quiero, dado un blog, quiero incluir los posts en los resultados de la consulta. Y me falta un paréntesis. Si yo ejecuto esto, cuando entre el framework core encuentra que tengo un include con una colección, automáticamente lo que hace es ejecutar dos queries. O sea, estoy ejecutando una para recuperar los blogs y después ejecuta otra query para recuperar todos los posts relacionados con esos blogs. Si acá yo hubiera tenido un filtro, una cláusula where, entonces esa cláusula where aparecería acá también para no traerme todos los posts que no necesito. Esta es la forma, digamos, muy eficiente de, relativamente eficiente de recuperar todos los posts. Sí, voy a utilizar todos los posts. Pero el lazy loading se trata de decir, bueno, únicamente a veces voy a tratar de leer los posts y en lugar de tener que hacerlo explícitamente, se va a hacer automáticamente cada vez que yo necesite uno. Bueno, la forma más fácil de hacer esto con Entity Framework 2.1 es, hemos agregado un nuevo paquete de NuGet que se llama Microsoft Entity Framework Core Proxies, que usando una librería que se llama Castle, que genera en tiempo de ejecución tipos nuevos basados en los tipos provistos por el usuario, donde todas las propiedades de navegación son reemplazadas por código que llama a Entity Framework para poder ejecutar una consulta adicional y traer los datos y popular la propiedad de navegación con esos datos. Entonces, la forma de hacerlo una vez que tengo ese paquete instalado, es decir, use lazy loading proxies. Ahora, si esto lo ejecuto ahora como está, va a explotar. Esto es, lo que me está diciendo es la propiedad de navegación, perdón, posts en la entidad blog no es virtual. Bueno, esto lo hacemos así porque en la versión IF6 un problema súper común era que la gente decía, bueno, quiero usar lazy loading, pero después se olvidaban de hacer que la propiedad fuera virtual. Si la propiedad es virtual, los proxies no pueden reemplazarla con el método que va y carga la información desde adentro de la base de datos. Entonces, ahora, por lo menos en esta versión no estamos dándoles ninguna capacidad de decirnos no, pero todo el modelo yo quiero que hagan proxies y que haga lazy loading, pero esta propiedad quizás no me interesa. Pero en versiones posteriores probablemente lo hagamos. Eso va a depender de cuánto feedback recibamos. Por ahora lo que tengo que hacer para solucionar esto es agregar la palabra virtual acá. Y si lo ejecuto de nuevo van a ver que se ejecutó una consulta para los blogs y después por cada uno de los blogs que recorrí ejecuta una consulta nueva para recuperar los posts relacionados con ese blog. Y en este caso tenía tres blogs y por lo tanto voy a ejecutar tres queries diferentes. Creo que son tres, pero no la veo ahora. El tema es, este es un patrón que le llamamos normalmente n más 1, que es decir, bueno, tengo n blogs, perdón, tengo una query para los blogs y después esa me devuelve n blogs y por cada una de ellas voy a ejecutar una query adicional. Si n es un valor muy pequeño, no hay problema. Pero si n es un valor muy grande, esto es, digamos, el problema por qué lazy loading puede ser un problema grande de rendimiento. Lo que yo recomiendo es que la gente simplemente cuando usen cualquier mapeador objeto relacional, no solamente Entity Framework Core o Entity Framework 6, revisen qué SQL se está generando y tengan mucho cuidado. El lazy loading no es, digamos, una característica tan peligrosa si uno se fija en qué SQL se está generando. Después hay otra forma de hacer lazy loading. Esto lo podemos hacer porque cuando estamos corriendo en SPI.NET Core o en una aplicación de consola de .NET Core, tenemos la capacidad de escribir en tiempo de ejecución tipos nuevos. Pero si, por ejemplo, quieren hacer correr esto en Summarine o en UWP, eso no se puede hacer en tiempo de ejecución. Hay que, en el tiempo de compilación, hay que conocer todos los tipos y, por lo tanto, no pueden haber proxys. Pero hay una forma alternativa de hacerlo que les voy a mostrar. Se ve un poquito peor. Pero se puede agregar código. En este caso lo que he agregado es un constructor que recibe un delegado que se llama Lazy Loader. Y ese delegado realmente lo identificamos por el nombre. Que es un delegado de objeto con cadena. Es básicamente, es un delegado que, dado esta entidad blog, yo le pido que popule la propiedad post dentro de este objeto y lo va a hacer. Y cuando creo una instancia de blog, Entity Zenware le va a pasar un delegado que específicamente sabe cómo cargar la propiedad de post para ese blog en particular. Así que, eso también funciona. De hecho, como ahora ya necesito hacer proxys, hasta puedo, si quiero poner que esto sea una clase de shield. El código se ve un poco más feo. Digamos, hay que escribir un poco más. Y no funcionó en este caso. Ah, porque le tengo que comentar una cosa. Le tengo que decir que no use Lazy Loader Proxys para que funcione. Y bueno, esto funciona exactamente igual que antes. Bueno, el siguiente demo es de tipos de consulta o query types. Algo que hace mucho tiempo que queríamos tener en Entity Zenware, que es la capacidad de ejecutar una consulta donde los tipos que vienen como resultados en la consulta no son entidades, sino que son clases que tienen una forma, tienen una cantidad de propiedades, pero no tienen clave primaria. Y este tipo de consulta se puede mapear muy fácilmente, por ejemplo, a vistas en la base de datos. O se puede mapear a una sentencia de SQL escrita en línea. Por ejemplo, voy a probar con un ejemplo. Tengo un sistema donde tengo órdenes, productos y clientes. Y voy a escribir una clase que se va a llamar sumario o resumen de una orden. Que lo que va a tener es la cantidad, el nombre del producto y el nombre del cliente. Y esto se va a convertir en un tipo que está registrado en el modelo de Entity Zenware Core. Y para poder hacer eso, una de las formas más fáciles es agregar una propiedad de un tipo nuevo que se llama, en realidad, sí, sí es nuevo en este caso, se llama dbQuery. Es como si fuera dbSet, que quizás están acostumbrados a usar para crear entidades. Pero este es dbQuery y la diferencia es que no tiene el método add, ni tiene el método remove, ni el método attach. Porque estas son nada más que para tipos de consulta. Esto, cuando Code First esté revisando qué propiedades tengo en este orders context, va a descubrir esta y va a registrar orders summary como un tipo de consulta. Ahora, ¿de dónde van a salir los datos? Normalmente, por convención, si yo tengo una propiedad dbQuery con el nombre orders summary, esto va a asumir que existe una vista o una tabla con ese nombre. Para poder agregarla, voy a escribir en este caso un poco de código acá. Lo podría haber hecho usando migraciones, pero es más sencillo mostrarlo de esta forma. Si yo ahora ejecuto este código, van a ver que tengo una parte del programa que está agregando un par de clientes y está agregando productos y órdenes relacionados con esos dos. Entonces, ahora vamos a ejecutar. Y me falta descomentar este loop que tengo acá. Bueno, acá tendría que decir jamón ibérico, no empanadas. Pero bueno, me equivoqué. 12 igual sería mucho, ¿no? Bueno, aplicaciones para tipos de consulta. Una que ya nombré es que se puede mapear fácilmente a una vista. Otra que se puede hacer, y les voy a mostrar acá, es poder ejecutar un poco de SQL. Tenemos este método que se llama FromSQL, que permite incluir un poco de SQL en línea y lo puedo utilizar para atraer información de resúmenes de orden. Otra forma de hacerlo, que también está soportada, es en el modelo crear lo que se llama una defining query. Una query que define qué resultados van a venir cuando hago una consulta sobre esta propiedad. Defining query es como si fuera tener una vista, pero en lugar de poner la vista en la base de datos, la pongo en el modelo de EF Core. ¿Qué ventajas tiene usar esto? Bueno, primero que los tipos de consulta comparten un montón de las mismas capacidades de mapeo que las entidades. Yo puedo, por ejemplo, usar una conversión de valor, la que mostré en la demo anterior, con una propiedad de un tipo de consulta. También pueden tener herencia y también pueden tener navigation properties. Pueden tener propiedades de navegación apuntando a otras entidades. Lo que no pueden ser es, digamos, no pueden tener el rol principal en una relación con otra entidad y no pueden tener propiedades de navegación apuntándoles desde entidades a tipos de consulta. Pero sí pueden ir en la otra dirección. Bueno, otra característica que quería mostrarles de Entry Framework de esta versión 2.1 es que hemos empezado a escribir analizadores usando Roslyn, analizadores de código, para tratar de guiar al usuario un poco mejor en cómo usar correctamente el Entry Framework Core. En este caso tenemos un método, tenemos un par de métodos. Este execute SQL command y el otro que se llama from SQL, que lo usé recién, que permiten pasar SQL como una cadena y ejecutarlo. En este caso he escrito algo que es totalmente controversial, que es decir, tomo input del usuario y cualquier cosa que ponga en el usuario lo voy a concatenar con un select start from y lo voy a ejecutar contra una base de datos. Eso jamás lo hagan en casa ni en la oficina. Pero bueno, acá por lo menos hay una cosa que me podría salvar, que es creamos en la versión 2.0 una versión de este método que toma como parámetro un formatable string. Voy a buscarlo acá para poder mostrarle este tipo. Formatable string es un tipo de .NET que representa una string interpolada. Supongo que esa será la traducción a español. Esta string interpolada es una cadena que, perdón, dije string, o sea que sería una cadena interpolada. Es una cadena que empieza con el signo pesos y tiene agujeros, digamos, donde se pueden incluir valores de adentro del programa. En este caso, arcs1 es el primer elemento del parámetro de main. Y porque debido a que este método toma un parámetro de tipo formatable string, en lugar de convertirse en una string, como normalmente pasa con las cadenas interpoladas, espero que me perdonen que digo string, cadena, y no me decido, lo que hacemos es directamente alcanzar a mirar la estructura de datos que representa esta cadena interpolada, revisar que tiene una parte que es una string, y también que hay agujeros adentro que hacen referencias a expresiones y a valores que están afuera de la cadena, y en lugar de ejecutar eso tal cual está, lo que hacemos es crear un parámetro. Creamos un parámetro, y en este caso si yo trato de ejecutar select, start, from, y un parámetro, eso no funcionaría, y por lo tanto me salvé de un montón de problemas de seguridad y de inyección de SQL. Pero después de que sacamos esa versión con esta versión tan bonita de este método, nos dimos cuenta que tenía un problema. Y el problema es que debido a la forma en la que funcionan cadenas interpoladas en C Sharp, si uno hace un refactoring tan sencillo como mover la cadena fuera del método, si yo me paro acá arriba voy a ver que esto ya es tipo string. O sea, toda esta capacidad de poder observar que era una cadena interpolada y poder mirar los agujeros y generar parámetros, la perdí automáticamente. Entonces, nuestro primer analizador de código lo que te dice es una advertencia, que es esta versión de este método ejecuta SQL contra una base de datos y retorna la cantidad de relaciones afectados. Pero la advertencia está por acá, que dice la expresión SQL pasada va a incluir los datos directamente y no va a ser parametrizada. Esto normalmente va a producir un warning de compilación y a no ser que ustedes lo supriman. Si tienen, por ejemplo, seteado para que los warnings produzcan errores, esto les va a impedir cometer un error terrible en el programa. Este es nada más que el primero de los analizadores que hacemos, pero tenemos varias ideas para hacer más. Y si ustedes se han encontrado con problemas usando Endless Framework Core y piensan en alguna otra nueva idea de algo que podríamos generar como un analizador, sería muy bueno que nos manden el feedback. Bueno, volviendo otra vez a las diapositivas. ¿Qué viene después de la versión 2.1? En este momento estamos en el proceso de hacer toda la planificación de las versiones que van a venir después. Pensamos que van a ser la versión 2.2 y la versión 3.0. La versión 2.2 va a ser antes de este fin de año y la versión 3.0 va a ser el año que viene. No sabemos exactamente cuándo. Y hay una cantidad de características que la gente nos pide mucho. Por ejemplo, la habilidad de hacer TPT para mapeos de herencia. También estamos desarrollando un proveedor para Cosmos TV, que en este momento lo tenemos a nivel prototipo, pero vamos a sacar un preview si todo sale bien el mes que viene. Y tenemos cosas como, por ejemplo, mejoras para C Sharp. En C Sharp, la versión 8, esperamos que vamos a tener, por ejemplo, tipos de referencias que no aceptan Nulls. Hasta ahora todos los tipos de referencias siempre aceptaron Nulls. Entonces, por ejemplo, si tienen una string que no acepta Nulls, podemos saber que eso puede mapear a una columna que no es nulable en la base de datos. También tenemos otros pedidos, como por ejemplo, la posibilidad de hacer Many to Many, Muchos a Muchos, o MN, mapeos de relaciones, donde hay dos objetos que tienen colecciones del otro objeto apuntando a cada uno. Y eso lo tenemos en la lista de cosas que queremos hacer también, pero que vamos a hacerlas cuando hayamos terminado la lista del lado izquierdo. Si tengo tiempo, creo que tengo, les quiero mostrar el prototipo, ¿cómo vamos al tiempo? Ok. Les quiero mostrar el prototipo de la base de datos Cosmo Divi. Esto es, van a ver, un programa también muy sencillo que usa un contexto, llama a algunas APIs, a algunos métodos para poder destruir y crear la base de datos. Eso me recuerda que tengo que hacer esto, porque si no, nunca funciona el demo. Y después agrego una cantidad de valores con los métodos normales de Entity Framework, y después al final hago que grabo los cambios. Van a ver que también es una base de datos para blogs, compost, y tengo una jerarquía de adherencia entre blogs y special blogs, donde blogs es la clase base. Y la gran diferencia acá es que en lugar de llamar a un método como use SQL Server o use MPG SQL, use in memory, estoy llamando a use Document Divi, que es una API que me permite conectarme con Cosmos Divi usando el API que ellos tienen como bases de documentos. Este método probablemente vaya a cambiar el nombre, porque ellos han cambiado el nombre en Cosmos Divi, y ya no se llama más Document Divi, esa parte de esa interfaz de programación. Y esto también probablemente va a cambiar, porque esto es como la información de conexión, que actualmente son tres partes, pero ellos también están trabajando en tener un connection string muy similar a lo que sería una base de datos relacional, así que seguramente vamos a usar eso. Y bueno, todo lo demás son APIs normales de Entity Framework Core. Y las clases estas que tenemos acá son clases normales. Ahora, si yo les muestro, estoy usando el emulador de Cosmos Divi local, que es este programa que está bastante bien hecho. En este momento está vacío, tengo una base de datos Cosmos Divi local, y no tiene absolutamente ninguna información. Vamos a poner un breakpoint acá, y vamos a ejecutar el programa. Bueno, esto creó la base de datos hasta ahora, pero todavía no he grabado la información. Van a ver que esto ha creado un par de colecciones dentro de Cosmos Divi, blogs y posts. En este momento, en este prototipo, estamos utilizando colecciones de Cosmos Divi de una forma muy similar a como usamos las tablas en una base de datos relacional. En el preview esperamos cambiar el modelo para utilizar una sola colección por defecto, porque nos han dado feedback, y hablando con la gente del equipo de Cosmos Divi, que la forma más barata de utilizar Cosmos Divi es poner todos los documentos dentro de una sola colección. Y ahora, cuando grabe la información, en este momento estas colecciones están vacías, si me fijo acá, no tienen nada. Pero cuando grabe esta información, van a ver que si hago refresco... Ah, tenía que hacer refresco aquí. Ok, se han grabado todos los objetos que yo había puesto, y esta es la representación en JSON, digamos, de esos objetos que grabé. En este caso, dije que blogs tenía una jerarquía de herencia, tenía blogs y special blogs, y vamos a ver que estamos utilizando una columna, digamos, o un valor de discriminador para representar los dos tipos que podemos soportar. Hay instancias de special blog e instancias de blog. La idea que tenemos es utilizar un discriminador y poner todos los tipos del modelo dentro de la misma colección, pero con un discriminador para poder manejar ese caso. Cuando tengamos el preview, probablemente el mes que viene, sería muy interesante que gente que está acostumbrada a usar Cosmos DB y nos den feedback y nos den un poco de orientación acerca de cuáles son las características que más les importan que Entry Framework Core soporte. Bueno. Tenemos algunas otras novedades fuera de Entry Framework Core que están relacionadas con el campo de acceso a base de datos en .NET. Una de ellas que anunciamos en la conferencia Build es que vamos a aportar, vamos a migrar Entry Framework 6 a .NET Core. No sé si eso lo sabían. La idea de hacer esto es proveer un camino muy sencillo para la gente que tiene aplicaciones existentes para poder migrar a .NET Core sin necesariamente hacer la migración también a Entry Framework Core. La versión de Entry Framework 6 que vamos a hacer la próxima para .NET Core va a ser multiplataforma, va a correr en Linux y Mac, además de Windows. Y no reemplaza a Entry Framework Core porque la idea es solamente proporcionar este camino sencillo para actualizar. No vamos a invertir en características nuevas para Entry Framework 6. Solamente estamos mirándolo para que corra en más lugares, pero sin agregar características nuevas. De todas maneras, Entry Framework 6 es un proyecto open source y recibimos pull requests, recibimos contribuciones. Nos estamos demorando bastante en procesar las contribuciones porque estamos más enfocados en Entry Framework Core, pero prometemos que para la versión 6.3 vamos a procesar todo lo que tengamos pendiente. Van a haber algunas limitaciones posiblemente. Por ejemplo, tipos espaciales en SQL Server probablemente no funcionen porque son para Windows y para .NET Framework actualmente. Puede ser que las herramientas para Entry Framework 6 sean un poco más difíciles de manejar, hay que hacer pasos adicionales para poder utilizarlas, pero el runtime va a correr completamente. Ah, y lo otro, bueno, proveedores como Oracle o terceras partes van a tener que ellos también migrar a .NET Core para que puedan ejecutar. Otra novedad es, hemos estado trabajando mucho en mejorar el rendimiento de ADO.NET. Trabajamos mucho con la gente que maneja el proveedor para Post Thread SQL inicialmente y después para un proveedor de MySQL y hemos tomado muchas de las cosas que aprendimos con ellos y las vamos a aplicar al proveedor de SQL Server también. Actualmente tenemos una mejora de, no sé, 120% en el rendimiento de ADO.NET y esto ha permitido que ESP.NET Core en los benchmarks que miden el rendimiento de acceso a bases de datos llegue al puesto número 6 de todos los, estamos como en el puesto 20 y tanto, ahora estamos en el puesto número 6 de todas las benchmarks de Tech Empower y es el número 1 de los frameworks conocidos. O sea, todos los otros frameworks que están arriba del 1 al 5 son prácticamente frameworks que están súper optimizados para estos benchmarks, pero que no son tan populares y tan fáciles de usar. Otra novedad que quería compartir, bueno, hemos estado trabajando en mejorar el rendimiento de ADO.NET porque nos interesa todo mejorar el acceso a datos en .NET en general. No estamos enfocados solamente en nuestro Entry Framework, sino que queremos que a todo el mundo que hace acceso a datos en .NET le vaya bien, incluido a la gente de DAPR. Y, bueno, la gente de DAPR ha expresado que en realidad le gusta mucho Entry Framework Core. Y lo que quiero decir con esto es que, bueno, que sería bueno que la gente piense que cada uno de estos productos, de estas tecnologías de acceso a datos tiene su lugar. Hay escenarios en los cuales DAPR funciona mucho mejor y hay escenarios en los cuales Entry Framework Core funciona mucho mejor y hay muchos otros mapeadores de bases de datos que también funcionan muy bien. Simplemente sepan elegir cuál es el mejor para cada escenario. No sé si alcanzan a hacer alguna pregunta. Estoy acá. Ah, por cierto, ahí abajo está la dirección de dónde están las demos. Todavía no las he actualizado con lo último que estaba haciendo en esta computadora, pero va a estar pronto actualizado. ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Gracias.